Bueno, vamos a hablar un poquito de política, de economía, está con nosotros el diputado nacional y ya uno podría decir precandidato a gobernador o candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper. José Luis, ¿cómo estás? Daniel Santacruz, saludá. Hola, hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a vos, asociente. Gracias, gracias por atendernos. Pues es que recién hace un ratito tuvimos una nota muy curiosa, abro la entrevista con esto porque sé que es un tema del cual vos siempre opinas. Entonces, hablamos con, lo conocés a Emiliano Sordi, campeón de artes marciales mixtas que vive en Estados Unidos. Sí, sí. Hablamos con él, él y su equipo se estaban ofreciendo para capacitar a la policía que lo quiera, para capacitarlo en artes marciales, para poder tomar cursos, para que los policías tengan tomas de artes marciales, para poder neutralizar a un delincuente como el que pasó con este, esto que pasó en el retiro que le costó la vida a esta joven policía de 35 años, ¿no? Él decía que hay que ayudarlos, y terminamos hablando de otro tema, ¿no? El tema de las pistolas Taser, ¿no? Que en Estados Unidos las usa todo el mundo, salvan vidas, salvan la vida del delincuente y de la policía, y acá es todo un problema, estamos anclados en el tiempo. Después hablamos de economía, pero es un tema presente, ¿no, José Luis? Que estamos anclados en el tiempo, o sea, no podemos dar vuelta a la página, ¿no? Mirá, hablamos de economía con todo lo que quiera, pero ante todo, soy una persona, un ser humano, o todos los que nos escuchan son seres humanos, o que corren peligro de salir a la calle hoy en Argentina cuando todos salimos a trabajar, o cuando salimos del trabajo y vamos a nuestra casa. No puede ser que vivamos en este estado de indefensión. Y yo, de paso, Emiliano Sordi, con Emiliano Sordi, pero me hicimos un tuit el año pasado, me pareció un tipo de mucho sentido común, muy piola, sabe lo que es el laburo para poder ganarse el pan, y se lo gana de manera muy dura, ¿no? Sí, seguro, seguro, y entrena, y se fue a vivir allá con dos mangos, es un gran esfuerzo hizo su vida. Sobre la seguridad, como te diría casi, o todo y todo, o casi todo, son decisiones de índole político que hay que tomar, y la sociedad también, le quiero poner el sallo a la sociedad, también tiene que votarlas esas reformas, pero la política tiene que tomar la decisión, ¿queremos seguridad o queremos vivir en el far west como ahora? En estado de indefensión en muchos casos. Y yo creo que en materia económica es lo mismo, en materia de educación es lo mismo, en materia de ser lo mismo, son decisiones políticas, en materia de seguridad. Yo creo que hay que tomar, y nuestra propuesta como espacio político es tomar la decisión política de darle un espaldarazo muy fuerte a la policía, que significa cosas como lo que dice Sote, mira, estamos dispuestos a entrenar a la policía para que aprenda a hacer tomas para evitar lo que pasó en retiro con esta lamentable pérdida de esta oficial de policía, darles chalecos antibalas que no estén vencidos, darles patrulleros que no se caigan a pedazos, darles comisarías que no sean letrinas. Sí, pero también un gobierno que no suelte presos como soltaron acá en el 2020, 4.500 presos, un gobierno que no derogó un decreto que permitía expulsar a los inmigrantes que delinquían en Argentina, o que permitía el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales. Todo eso fue derogado por este gobierno de Alberto Fernández, y eso tampoco ayuda a tener una... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Decía, a ver, el kirchnerismo es lo más cercano al delito que hay. Fuera de lo que es los delincuentes que van presos, en la política el kirchnerismo es lo más cerca que hay con el delito. Estos tipos han soltado delincuentes, coquetean con los delincuentes, coquetean con genocidas como Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, los Castro y sus sucesores en Cuba. Por eso digo, hay una esperanza, pero bueno, tenemos que empezar a asumir que cuando las frutas caen del árbol, caen para abajo, no caen para arriba. ¿Qué te quiero decir? Tenemos que cambiar todo. Hay una esperanza, pero tenemos que cambiar todo. Y para cambiar todo, tiene que haber un gran consenso en la política para cambiar todo, y además que la gente vote ese consenso el día que ese consenso ocurra. El cambio de Argentina no va a ocurrir ni con gritos, ni con casta, ni con alcohol, ni con poloma. Va a ocurrir cuando la política se ponga de acuerdo con las cosas que hay que hacer, que simplemente aceptar que las frutas caen para abajo, no caen para arriba. Esto significa aceptar que la inflación es un fenómeno monetario, que tenés que tener leyes laborales flexibles para crear empleo, que tenés que tener apertura económica para que las empresas compitan con el mundo para tener productos a precios bajos y de buena calidad. Tienes que, yo te diría, prender el abecedario de nuevo. Pero bueno, ya está inventado afortunadamente el abecedario. Ya el mundo ha zanjado las discusiones de qué es lo que provoca inflación, cómo se hace para crecer, cómo se hace para que las empresas contraten. En cuanto haya consenso en la política sobre esas cosas que hay que hacer en Argentina, si la gente lo bote, no va a ir bien. Ahora, mientras sigamos pensando que para bajar la inflación con acuerdos de precios alcanza, que endeudando al país en dólares para hacerte reserva vas a aplacar al dólar, y mientras pensemos que con estas leyes laborales vamos a crear empleo, estamos fritos, 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 fritos. Tenemos que salir, a mí me parece que estamos empantanados en un discurso que atrasa un montón, ¿no? A veces entramos, pasa con el tema de seguridad. ¿A vos te parece que hoy, en el año 2023, tenés unas pocas tasers en la aduana, que están judicializadas, que no pueden ingresar, que sirven? Esta chica, policía pobre, si hubiese tenido una pistola taser, hoy estaba con su familia y este pibe, digamos, estaría preso, pero no por asesinato. Y no tenés esa posibilidad de debatir, che, ¿dónde las compramos? ¿A quién le compramos? ¿Cuáles son las mejores? Estamos debatiendo si son picanas o no, porque hay un discurso de hace 50 años que te emparejan todo con lo que sucedió en la década del 70, que fue horrible, pero hay que superar esa parte. Tenemos que empezar a vivir en el presente de la mejor manera, con calidad de vida y libre, ¿no? Totalmente. Ahora, yo diría que en Argentina hay discursos que son viejos y hay discursos que son discursos de psicópatas. Yo creo que el discurso del quillerismo es un discurso de psicópatas. Yo creo, como dijo Andajasi, que el quillerismo es una psicopatología social. Yo diría, discursos viejos es pensar que con controles de precios vas a bajar la inflación, que tener leyes laborales flexibles implica quitarle derechos a los trabajadores ahora. El no-teiser para la policía es un discurso de psicópatas que han comprado la doctrina abolicionista del psicópata de Zaffaroni, que le ha hecho creer a una parte importante de la sociedad, o a un pequeño grupo de la sociedad con gran fortaleza política como el quillerismo, que si hay un delincuente es culpa del capitalismo que lo ha dejado sin posibilidades futuras de vida y, por lo tanto, tiene que regir la puerta giratoria. El delincuente entra por una puerta y sale por la otra. Así es el estado de indefensión en el cual estamos. Yo te diría, muchos de los que nos gustaría vivir como viven otros seres humanos en otros países del mundo, bien, sin inflación, sin que las cosas cuesten un ojo de la cara, con sindicalistas que defienden al trabajador y no sindigarcas como acá, no, nunca, nunca un tipo que mató a un policía lo hubiera podido contar como este tipo que ayer mató a la policía, pongámoslo claro. Claro, claro. O sea, vos matás a un policía en Estados Unidos y le transforman en un queso grullero. Bueno, no, acá no lo podían meter entre cuatro, hay dentro de un patrullero. Y bueno, te repito, nosotros creemos en Argentina que las frutas caen para abajo cuando caen del árbol, perdón, para arriba en lugar de para abajo. No, las frutas caen para abajo, no para arriba, muchachos. Vos querés que sea respetada la policía y bueno, un tipo mata a un policía que quede como un queso grullero y no que cueste meterlo en un patrullero como los cuatro tipos que trataban de meterlo de tipo ayer. Bueno, por utilizar esas metáforas, dijeron que te iban, creo que la gente del Partido Obrero te iba a denunciar. Entendí eso porque decían que hacías apología del delito o incitabas al delito, porque vos dijiste, al que corta la calle va a la cárcel. Mirá, a ver, esta no es la primera denuncia penal que me hacen impresentables y parásitos como los que hicieron ayer del Polo Obrero. ¿Te la hicieron la denuncia? ¿Se concretó la denuncia? Sí, 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 está hecha la denuncia penal. Pero ya la han hecho otro y ellos saben que no va a prosperar, porque la justicia, a los anteriores cuatro o cinco que han hecho denuncias penales, ¿qué les contestó? Mire, Esper no está haciendo apología del delito, Esper no está pidiendo bala, Esper está pidiendo que se aplique la ley, cárcel o bala, digo yo, ni siquiera digo bala o cárcel, digo, ¿es cárcel o bala? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué la justicia hasta ahora me ha dado la razón y me va a volver a dar la razón en el caso de Willy Gondi? Pero yo lo que digo es, el preámbulo de la Constitución dice que se crea el Estado argentino, entre muchas otras cosas, para garantizar la paz interior, o consolidar la paz interior. Esa función es una función indelegable del Estado, que por si fuera poco, en el artículo 14 de la misma Constitución, consagra la libertad de tránsito y la libertad para ejercer cualquier industria lícita, dos derechos que quedan completamente conculcados por estos parásitos que cortan la calle todos los días, como los Belibón y compañía. Que, dicho sea de paso, la violación del artículo 14 está penada en el Código Penal, artículo 194, artículo 158. Y el Código Procesal Penal establece en el artículo 184, inciso 11, que la policía puede suar su arma en la medida en que alguien que, violando la ley penal, se resiste a ser arrestada. Así que yo lo único que pido es que se aplique la ley. Los Belibón y de este mundo, el pueblo obrero, los delincuentes que lucran con los pobres, como se sabe, que cobran un porcentaje de lo que reciben de planes sociales, quieren la ley de la selva. No, yo quiero vivir en un país que respete instituciones, no quiero vivir en la selva donde rige la ley más fuerte. Quiero vivir en un país donde se respete la ley. Y respetar la ley para aquel que viole el Código Penal es coerce o bala. No pido nada más que eso. ¿Cómo ves la economía 2023, año electoral? Ayer el otro día, para una nota hablaba en off con un dirigente de la Cámpora, me decía, mirá el negocio que hicimos nosotros, que le dimos a masa la posibilidad de hacer lo que nosotros no creemos que hay que hacer. Por ejemplo, dejar de pisar las tarifas de luz y de gas, liberarlas, era algo que el kirchnerismo las tenía agarradas, ¿te acordás? Que no le daban pelota a Culfa. Bueno, a masa lo dejaron hacer. Lo dejamos recortar planes sociales. Masa recortó 350.000 planes potencial trabajo. Lo dejamos a masa seguir, o intentar seguir, todos los acuerdos que hizo con el FMI, que no estaba de acuerdo, porque nos dijo que sí o sí había que bajar la inflación y apostamos a eso. Masa tiene más inflación que la que tenía Martín Guzmán. No encontramos el negocio. Ayer hablaba con Emiliano Anselmi, o economista, por ahí lo conocés, y Emiliano me decía, lo que pasa es que si Masa no hubiese hecho eso, por ahí la inflación era de 8 o 9 puntos en enero, ¿no? También puede haber pasado eso. Ahora, ¿estamos condenados a un año también de alta inflación? No hay otra vuelta atrás, parece. Sí, yo creo que lamentablemente la inflación de este año va a tener como piso el 100% que casi tuvimos durante el año pasado. Probablemente termine siendo más alta la inflación. Yo no descartaría el kilo de pan con este delirio y termine de cerca de los mil pesos a fin de año. Ahora, ¿cómo se puede vivir así? Así no se puede vivir. Ahora, de nuevo, los argentinos creemos que la fruta cae para arriba, no para abajo. La inflación ya se sabe que se cura con remedios monetarios. Es así en el mundo. Los países que bajan la inflación exitosamente terminan aplicando remedios monetarios, atacando las causas de por qué se emite dinero y la causa de por qué la gente no quiere el dinero. Ahora, nosotros creemos en brujería como que los controles de precios van a lograr bajar la inflación, cosa que no ocurrió nunca, nunca. Los problemas de Argentina son de sentido común. Apenas Argentina acepte que la fruta, cuando madura, cae para abajo y no para arriba, no va a ir bárbaro ahora. El camino es aceptar que la inflación es un fenómeno monetario. El camino es tener leyes laborales lo más flexible posible y no tener sindigarcas para que las empresas tengan ganas de contratar empleados. El camino es la apertura económica para que las empresas compitan con el mundo y le vendan a los argentinos productos cada vez con más calidad y menos precio. Ese es el camino. Eso es aceptar que la fruta cae para abajo, no para arriba. Ahora, si nosotros pretendemos controlar precios para bajar la inflación, tener sindicalistas mafiosos, verdaderos señores feudales, para garantizar derechos a los trabajadores. Si pensamos que lo que conviene es sustituir importaciones y estamos pretendiendo que la fruta, cuando cae, caiga para arriba en lugar de para abajo. ¿Vos crees que la oposición, bueno, vos tendrás tus armas, tus propuestas? Uno mira también, estás junto por el cambio, está en mi ley, las ofertas electorales que va a tener la sociedad si quiere cambiar el rumbo. ¿Vos pensás que puede haber un acuerdo para...? Descarto el kirchnerismo porque no creo que puedan entrar en un acuerdo general de la política para llevar adelante las reformas necesarias. Pero el resto de la oposición, pensás que están dadas las condiciones para ponerse de acuerdo, no sé, en ordenar la economía. Digo, como decimos, entender que la fruta cae el árbol para abajo. Porque estas recetas que venimos siguiendo, evidentemente no funcionan. Mira, yo tengo una visión optimista de esto para transmitírselo a la gente en mi objetivo. Yo creo que hay más que parecer optimista porque en el 19, 2019, cuando el liberalismo de la mano de nuestro espacio despertar en aquel momento apareció, después de 30 años que el liberalismo había desaparecido de las presidenciales, la última presidencial donde hubo un candidato realmente liberal, 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 fue con Al-Zoharay a fines de los 80, nos miraban como extraterrestres, ¿viste? Nadie, nadie, nos consideraban herejes. Hoy, sin embargo, la verdad, nos coquetea a todo el mundo después de haber hecho una extraordinaria elección durante el año pasado. Así que me parece que hay un margen para ser optimista de que una parte de la oposición, estoy hablando de Juntos por el Cambio en particular, compra, compra este discurso de sentido común de que la fruta cuando madura cae para abajo y no para arriba. Así que me parece que hay chances de acordar cosas. Que la única manera de realmente hacer los cambios, acá no va a cambiar el país un Mesías, un Salvador, acá es tarea de toda la política, del grueso de la política, sacando al kirchnerismo y a la izquierda, lograr consensos para hacer las cosas, y que la gente después las vote, que la gente no puede equivocarse votando eslogans, votando gritos, tiene que votar reformas concretas para que le solucionen sus problemas creados por la política. La política le ha quedado problemas a la gente que requieren soluciones. No es ni con Grito, ni con el Logan Berreta que se van a solucionar esos problemas. ¿Pensás que en este diálogo que vos sí con Juntos por el Cambio, el otro día Carrió dijo que estaba abierta a incorporarte o a participar de una interna grande en la provincia de Buenos Aires que se necesitaban de todos los sectores, y te nombro a vos. Descartó a mi ley, pero dijo que con vos el diálogo era muy posible. Lo mismo dijo López, obviamente, que me siento halagado por lo que le ha dicho la señora Carrió, por supuesto, le agradezco sus palabras. López Murfe dijo lo mismo, Patricia Burricha dijo lo mismo, Santilla ha dicho lo mismo en los últimos días. Yo les agradezco mucho el gesto. Ahora, lo que yo quiero es que acordemos un programa de gobierno concreto en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir, y a nivel nacional también, para solucionar los problemas concretos de la gente. A mí no me interesa el poder en sí mismo, sino el poder como medio para transformar a la provincia de Buenos Aires, a la Argentina, por el bien de la gente. Si nos ponemos de acuerdo en eso, yo no tengo ningún ego, vamos, compitamos, compitamos en ningún acuerdo, sino competencia, a ver quién es para la gente el mejor exponente de esas reformas sobre las cuales hay que lograr consenso en la política. Veo que, bueno, hablaste junto por el cambio, yo sé que, vos no sabes esquivar preguntas, pero me da la impresión que lo que era Avanza Libertad, que las dos cabezas visibles eran vos y mi ley, ese acuerdo ya está, quedó en el pasado, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo ves todas estas denuncias que está recibiendo mi ley, que lo tratan de mesiánico, de autoritario? Bueno, más latón se fue al lado de él, ahora se fue la gente de generación libertaria, mucha gente que lo acompañó desde un principio, se está apartando porque no están de acuerdo con el manejo interno, no sé si con su propuesta política e ideológica, pero sí con el manejo del armado partidario. Bueno, a ver, Javier, mire, cuando decidió, en el 19, cuando yo decidí hacer política, él decidió no hacer política, pero a mediados del 20, cuando él decidió hacer política, el único lugar en el cual pidió entrar fue el nuestro, en ese momento se llamaba Avanza Libertad, o sea, mi ley estuvo un tiempo en Avanza Libertad, nueve meses después de haber ingresado, allá por el principio de 2021, a unos cuatro o cinco meses de las PASO 2021, decidió de irse y armó, en lugar de Avanza Libertad, Libertad Avanzo. Le ha ido muy bien, yo estoy feliz de la vida que le vaya bárbaro, él se fue porque tuvo ganas de irse, y la verdad que ya después no seguí mucho más su derrotero político y mucho menos que conozco dónde está el problema de que se ha ventilado en los últimos días, la verdad que no, no, no puedo opinar con propiedad. Simplemente te digo, mi ley estuvo con nosotros en Avanza Libertad y él después se fue de Avanza Libertad, allá por febrero, marzo de 2021, así que yo hace ya casi dos años que no tengo diálogo político con él. Nos encontramos en el Congreso, obviamente nos saludamos porque no hubo ningún problema nunca, pero no puedo opinar sobre cosas que desconozco de todo esto que ha salido en los últimos días. No, 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 está bien, son cosas muy puntuales, la denuncia, yo creo que es grave lo que dijo Mila Subirgen, que es jefa o la líder de lo que es generación libertaria que son los jóvenes, pero Maslatón también dijo cosas fuertes de él, digamos, de alguna manera, y todos coinciden en su mesianismo, en su forma autoritaria de manejar el aparato o el armado partidario, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con su carácter también. Yo creo que la Argentina necesita reformas tan, tan, tan profundas, repito, tenemos que creer que la fruta cuando madura cae para abajo, no para arriba, es tan profundo el cambio que tenemos que hacer, porque nosotros creemos en Argentina que la fruta cae para arriba, no para abajo, tenemos que empezar a acertar una realidad durísima para la fantasía, la alquimia, la brujería, en la cual piensa Argentina, que necesita, se necesita primero un gran consenso en la política, hay que convencer a gran parte de la clase política que la fruta cae para abajo, no para arriba, y después que ese conjunto de reformas que son gigantescas, gigantescas, la gente las tiene que votar, entonces vos necesitás millones de apóstoles en Argentina sobre esas reformas para que la gente las compre, no me parece que sea cuestión de no ser la persona, yo estoy con otra sintonía, tratando de convencer a la mayor cantidad de dirigentes de que la fruta cae para abajo, no para arriba, y que después la gente las bote, además. Bueno, te hago la última, José Luis, siempre sos muy amable con nosotros, tiene que ver con la Cámara de Diputados, está paralizado por esta intención de juicio político que quiere llevar adelante de Cotacorte Suprema el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y eso hace que la oposición no dé cuoro y prácticamente esté parada la actividad parlamentaria. A ver, entiendo que lo que está haciendo el Gobierno con la Corte es, lo que había escuchado los argumentos de la Comisión, básicamente no están de acuerdo con lo que la Corte falla, porque si quieren meter todas las denuncias en un paquete, sí o no, son buenos, son malos, y no, cuando se hace un juicio político por mal desempeño, tenés que analizar el desempeño de cada uno de los conjueces, porque ellos cuando votan argumentan con un escrito cada uno su voto, o sea, no necesariamente se los puede acusar porque opinan o votan de distinta manera, que es lo que parece que quiere el Gobierno. Es una barbaridad y un atropello, pero la Cámara está parada, esto va a seguir así todo el año, ¿cómo lo ves vos desde tu banca y desde los acuerdos que hay en la oposición? Mira, a mí me parece un verdadero delirio, delirio haber convocado a Extraordinaria simplemente para que Cristina no termine condenada de manera definitiva o firme por chorra, porque esa es básicamente la convocatoria que se hizo a Extraordinaria, poner a trabajar a todo el Congreso para que Cristina no termine condenada a la adaptación delirio absoluto, una cosa de enfermo mental, como dice el kirchnerismo ahora. Yo no estoy de acuerdo con la principal oposición junto por el cambio que por ese motivo que es un verdadero dislate esté parado por completo el Congreso porque si la gente está podrida de la política es en parte por la desconexión que el kirchnerismo tiene con los problemas que genera la política a la gente y también por actitudes como la de junto por el cambio que a raíz del disparate que hace el kirchnerismo con la justicia entonces no sesionamos. No, hay que sesionar justamente un año electoral que donde la gente ve más que en otro año no electoral el labor del político el laburo del político es donde más hay que sesionar para mostrarle a la gente quién es mejor político que otro. El año electoral debería ser una verdadera competencia de proyectos para solucionar los problemas de la gente por eso yo llamo a la oposición a sesionar y a debatir los proyectos que resolucionen los problemas que la política la que da la gente ley de alquileres ley de etiquetado frontal ley de teletrabajo una reforma laboral una reforma provisional hay infinidad de reformas que hay que hacer y la gente no puede esperar al nuevo gobierno que va a arrancar en los hechos en el 2024 dentro de un año por poco no puede esperar un año en estas circunstancias tan apremiantes como las que vive a diario así que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos ni con el kirchnerismo ni con el kirchnerismo es mucho más grave por supuesto porque lo que está haciendo con la justicia es para meterlo a todos presos pero tampoco estoy de acuerdo con Juntos Publicanos y no sesionar bueno muy bien lo que pasa es que también es cierto yo lo he hablado con el dirigente de Juntos Publicanos y te decían y lo que pasa es que abrís una sesión y una vez que abriste estos te meten temas juicio político o algo sobre tablas y te meten en un problema yo creo que yo creo que mirá esto a mí me consta por estoy ahí y con los que más dialogo obviamente son con miembros de la oposición cuando veo el frente se puede conseguir quórum para los proyectos que le puedan solucionar los problemas a la gente como la ley de asquileres y se puede no dar el quórum o evitar el quórum para un juicio político y para un juicio político se requieren quórum especiales si no me equivoco dos tercios dos tercios o sea es imposible pero ellos sabían que el kirchnerismo sabía que en la comisión de juicio político tenían un voto más y lo están haciendo valer para tener un dictamen en la comisión de juicio político y con eso hacen ruido imagínate si logran una sesión yo entiendo que el congreso me preocupa y debería sesionar las cosas que le interesan a la gente pero todas estas leyes que vos decís por ejemplo no fueron pedidas por el ejecutivo para Extraordinaria no bueno bueno por otro lado en 15 días en 15 días arrancan las sesiones Ordinaria del congreso y ahí podés empezar a sesionar porque ya terminaron las Extraordinarias yo creo que se podría sesionar y evitando que el juicio político prospera en el congreso por las por las mayorías especiales que se necesitan bueno José Luis siempre es un placer charlar con vos un poquito de actualidad un placer Daniel un placer gracias por este tiempo gran saludo para la producción para vos y para los usuarios gracias José Luis Esper pasó por la 1110 gracias